Buenas tardes señorita, ustedes tienen un curso para aprender a manejar un helicóptero Exacto Claro, un amigo lo vio esto en un camión Ah, si, en una pica En una pica, es de la única manera que ustedes lo avisan esto No, salió en noticias, en revista barcos, en apertura, ahora está saliendo en Radio Horizonte Un poquito más fuerte que no le oigo Está saliendo en Radio Horizonte, hay un cartel enfrente de la cancha de River Ajá Hay varios medios Claro, ahora, cuando uno va a aprender en estos cursos y llega a la clase práctica ¿Ustedes le aseguran la vida o uno tiene que tener seguro ya, personalmente? No, está asegurado, aparte son helicópteros muy seguros y se le da prioridad Y no, usted me dice, está asegurado y son helicópteros seguros desde ya Si usted no me va a decir que el helicóptero no es seguro Aunque usted, querida amiga, por su forma de hablar, la nota un poquito imprecisa ¿Usted tiene realmente la información correcta de cómo hay que anotarse, de cómo hay que... ¿Hay que ir con uniforme o va directamente así como ropa de vestir? Sí, no, 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 es totalmente civil esto ¿Lo ve? Está muy inseguro ¿Usted es totalmente civil qué es? ¿El registro civil? No, totalmente civil no, es totalmente natural O sea, tal cual, usted está vestido todo el día, venga aquí y suba arriba un helicóptero Si no, ¿cómo mierda voy a hacer? ¿Verdad? Sí ¿Y por qué no me contesta? Le dije, ¿cómo mierda voy a hacer? ¿Usted qué quiere hacer? ¿El curso? Quiero hacer el curso, pero con la información correcta ¿Ustedes de dónde están? 748, esto es en el culo del mundo, ¿dónde es esto? Es lejos Y bueno, esto es en el aeropuerto de Antorcuato ¡Uh, aeropuerto de Antorcuato! Tengo que poner el pasaporte al día para ir a Antorcuato ¿Vos allí qué sos, la promotora? No, la secretaria Y no sabes una mierda, mira, te juro que es muy difícil así entusiasmarse para conseguir que uno sea piloto de helicóptero De todas maneras, tuviste la mejor buena intención, pero no sé para qué carajo yo llamé de algo que nunca voy a aprender porque yo tengo un miedo a ver Me cago encima, subo un helicóptero, ¿cómo mierda me voy a anotar en un curso? ¿Me anoto o no me anoto? Como le parezca Bueno, gracias Chao